Adopta al ritmo de la naturaleza que es el secreto es la paciencia La naturaleza es lo mejor, es lo más bello, la naturaleza lleva las colores del espíritu Si amas a la naturaleza, la belleza encontrarás en todas partes La naturaleza es lo mejor, es lo más bello, la naturaleza es lo mejor